El año pasado para enfrentar esta situación en algunos municipios que carecen de agua ¿Y cuál es el proyecto que se tiene para el 2012? A ver, mira, para enfrentar la sequía ya está trabajando la Comisión Estatal del Agua de Veracruz Este es, ahora mismo, el efecto de la sequía de este momento En Quilotepec, esta es nuestra galería, así como en Platón Sánchez Esto es en Tuzpan, en Poza Rica Esto es en Tempual, en Chicontepec ¿Qué estamos haciendo? Ya con maquinaria, haciendo un canal de llamada para tener suficiente agua y poder bombearla a las comunidades Esto es en Coaxinca, de toda la maquinaria Esto ya es estrategia de atención muy puntual para que las cuentas de abastecimiento normales Cuando se abaten, podamos tener suficiente agua y poder llevarla a los tanques y poder repartirla En cuanto a los pozos profundos, tenemos un programa que anunció ayer el señor Presidente de la República Que es un decreto para poder aportar dentro de los recursos federales y estatales Atención puntual a los lugares donde tengamos problemas extremos, que son los del norte Ahí, incluso cuando hubiese veda para perforar algunos pozos o tomar agua concesionada para temas agrícolas Por encima está el agua potable Por eso, ahora mismo, después de la reunión ayer en Conago De la explicación del decreto del presidente Vamos a hacer una estrategia de atención para el estado de Veracruz de la mano con la Conago Bueno, bueno, a ver cómo está mi gente de banderilla, a ver un brinco Sí, totalmente Está más que preparado